Amigos y amigas, buenas tardes, estoy en el Museo Casa Armando Manzanero, era la sorpresa que les teníamos para este viernes, hoy mismo se inauguró, estuvo aquí el gobernador, es don Armando Manzanero, una serie de personalidades inaugurándolo, y quiero explicarles un poquito de qué se trata, no les voy a mostrar todo, pero que se animen a venir a verlo, pero es un lugar muy bonito, interactivo, que tiene mucha tecnología, que tiene muchos detalles de la vida de don Armando, la primera sala se llama Nunca en el Mundo, y lo que es, es una historia de la música, y del nacimiento de don Armando, y de toda su infancia, aquí están fotos de su familia, de su mamá, de sus actividades de joven, y bueno, es un recorrido histórico de la música, cuando empatan con don Armando Manzanero, y empieza él su vida artística, entonces, esta es la primera sala de tres, que ahorita les vamos a estar mostrando, y como pueden ver, es un lugar muy acogedor, es muy bonito, está ubicado en Paseo 60, y la plaza está muy hermosa, y tiene música todo el tiempo, y vale mucho la pena visitarlo, entonces, esperamos por acá, y les mostramos lo que sigue. Bueno, esta sigue siendo la sala uno, Nunca en el Mundo, y bueno, aquí está la niñez yo, Armando, y él fue un trapeluquero en sus inicios, entonces, los prestó, nos facilitó esta silla, que es la original, donde él cortaba el pelo, y como este artículo, hay varios artículos acá, que son originales, que son de don Armando, que él nos hizo el favor de donar a esta casa, museo Manzanero, y bueno, están aquí, la discursión para que todos ustedes las vean. Es un lugar precioso, insisto, que les va a encantar, y visítenos. Bueno, vamos a la siguiente sala. Bueno, ya estamos en la sala dos, que es esta tarde vi llover, que está en la sala, pues ya más emblemática de la vida más moderna de don Armando Manzanero, con quien cantó, con quien ha hecho composiciones, y hay cosas interesantísimas, como su guitarra, por ejemplo, aquí están las letras de Nunca en el Mundo de esta tarde vi llover, y hay toda una experiencia igual, que sigue siendo una línea de tiempo, pero ahora ya de la época más reciente de Armando Manzanero, donde ves, con quien cantó, por ejemplo, está el Luis Presley, está Luis Miguel, y hay una serie de datos y documentos que a lo mejor no sabíamos de su vida artística, que valen mucho la pena conocer. Al fondo tenemos el piano original de don Armando, que también nos hizo el favor de prestarnos, no se los vamos a mostrar, porque el chiste es que lo vengan a ver, pero realmente está muy bonito el lugar, y aprendemos mucho, mucho de la historia de la música, y en especial de la joya que es Armando Manzanero. Bueno, antes de brincar a la sala 3, que es por debajo de la mesa, tenemos unas cariñas que aquí podemos apreciar, entrando hay una experiencia de realidad virtual, donde don Armando narra, pues lo que él siente cuando escribe canciones, lo que él siente cuando toca la guitarra, cuando toca el piano, cuando produce sus discos, y bueno, hay dos cariñas penores, que sirven para grabar una especie de karaoke, que aduento con don Armando Manzanero, que aquí puedes grabarlo y te llevas un USB, donde sale tu voz con la de Armando Manzanero, cantando esta tarde vi llover, o por debajo de la mesa. Entonces aquí, realmente esta sala, pues todavía tiene algunos premios don Armando, algunas fotografías, y todo, como habíamos dicho, de la vida de don Armando Manzanero y su vida musical. Ya pasando a la sala 3, que es por debajo de la mesa, bueno, aquí lo que tenemos es una experiencia totalmente virtual, que es una cascada de televisiones en que nos muestran una serie de fotografías diversas, desde él cuando empezaba, muy joven, con artistas diferentes, como que es un collage virtual de toda, toda la historia que ya estudiamos en las dos primeras salas del Museo Casa Manzanero. Realmente está muy bonito el lugar, tiene toques preciosos, es una mesa de lo moderno con lo antiguo, y bueno, todos creemos que les va a encantar muchísimo, esto está hecho con mucho cariño, de los yucatecos hacia el mundo, agradecerle al gobernador todo el apoyo por este esfuerzo tan grande que tuvimos que hacer para lograrlo, y esperemos que sea del gusto de todos ustedes. Y todavía queda una cosita más que les vamos a mostrar hoy. Ya terminamos el recorrido adentro de la Casa Manzanero. Por ahora, el Catán es un lugar cálido, no solo por su gente, sino por el calor que hace, y bueno, pensando en eso, les tenemos afuera, hicimos una asociación con una empresa privada, y Casa Manzanero también les ofrece un área donde refrescarse, tomar algún refresco, alguna bebida de su agrado, y también, pues, degustar de algunas montanas típicas yucatecas. Entonces, este es el remate, la cereza del pastel de este recorrido tan lindo que representa el Museo Casa Manzanero, con toda la vida de Don Armando. Les invitamos a venir, les recuerdo que viene abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y bueno, está a su disposición a partir de mañana mismo, hoy fue la inauguración, y esperamos tenerlos por acá. Realmente les va a encantar, es un lugar precioso, muy animado, con mucho, con mucho espíritu de Don Armando Manzanero adentro, y bueno, la vista que tiene después esta terraza tan linda que nos facilitó la gente de Paseo 60, un agradecimiento a ellos también, esta vista vale, vale el boleto. Les invitamos a venir a partir de mañana, muchas gracias, y que tengan una excelente semana.